Te daré los detalles como a día de hoy el foro de Davos reúne o resume dos posturas filosóficas ideológicas totalmente contrapuestas sobre la visión del mundo y de cómo debería de ser y que tiene unos exponentes muy concretos con unos polos que ya se están configurando y ambos se acusan mutuamente con el nombre de un virus. ¿Qué virus? Lo vas a ver en este vídeo. Venga. La OMS advierte de una posible enfermedad X que sería 20 veces más letal que el coronavirus. Se tratará en los próximos días en el foro de Davos. Vaya. La Sociedad Española de Epidemiología aclara que la enfermedad X no es una enfermedad y no supone una amenaza. ¿A dónde van esto con la enfermedad X? Yo entiendo que dice, bueno, puede darse, puede suceder que se dé una enfermedad. Llamémosla X. Entonces aquí ya, pues esto ha dado pie a los periodistas a hablar de una enfermedad X. Pero yo he querido ir un poquito más allá y esto a mí me huele a tufillo de indirectas hacia otro polo, un polo ideológico opuesto que está surgiendo como oposición a la agenda globalista y que pronto, pronto estoy convencido que se organizará en un nuevo foro alternativo al foro de Davos. Y es ese polo opuesto ideológico basado en el libertarismo, del que Javier Milley es uno de los principales exponentes, pero también lo es Elon Musk. Elon Musk que, ojo, tiene una empresa, o tiene varias empresas, o mejor dicho, bautiza a sus principales proyectos siempre con una letra, ¿verdad? ¿Y qué letra es? Bien, lo has adivinado, la letra X. A que tal vez podamos entender que esa enfermedad X tenga que ver con esa desinformación de lo que habla, de la que habla Von der Leyen y que se refiere posiblemente a la red social X. O tal vez se refiere a lo que puede suponer para el mundo, conceptualmente, una figura libertaria como es la de Elon Musk. Es decir, una persona que ha bautizado todos sus proyectos a través de la X, ¿no? X que es la red social que ha comprado, Space X, es decir, la empresa espacial, el Model X, que es uno de los coches más vendidos de Tesla. En fin, fíjate como a lo mejor esta alusión no es una alusión ni a una enfermedad concreta o a lo mejor lo puede ser a la red social por eso de la desinformación que quiere regular Europa con Miss Von der Leyen, que hace poco, de hecho, la Comunidad Europea realizó algún comunicado precisamente tratando de sancionar Twitter o poniéndose en contra de Twitter. Pero también es posible que esa enfermedad X, que por esa enfermedad X se refieren a una filosofía. Una ideología nueva que está surgiendo como alternativa a ese globalismo socialista e intervencionista del que Davos es el principal exponente, creando los relatos necesarios para la Agenda 2030 y que a lo mejor inicia a posicionarse como polo opuesto, otro polo alternativo filosófico que inicia a darle la batalla cultural precisamente a la Agenda 2030 y todo lo que puede suponer Davos. ¿Por qué no? ¿Por qué no pensar que a lo mejor esa enfermedad X no es tanto una enfermedad, sino es un hablar en código sobre una nueva filosofía que puede representar para ellos una amenaza o un contrapoder que puede amenazar precisamente su hegemonía y su poder? Sobre todo, y esto sobre todo, después de que hace unas semanas Elon Musk iniciara una cruzada contra lo que él llama el virus woke. Es decir, aquí lo tienes en esta noticia, el virus woke podría estar detrás de la caída de usuarios de Netflix, según Elon Musk. Bueno, la plataforma ha perdido muchísimos usuarios. ¿Y qué es esto del virus woke? El virus woke para Elon Musk no es más, no es más, no es más que una corriente ideológica de corrección política que trata de orientar toda la actividad humana, económica, social, cultural, hace una serie de principios alineados con los objetivos de desarrollo sostenibles, es decir, con las ODS, es decir, con la Agenda 2030. Según Elon Musk, la Agenda 2030 está posicionándose, está tomando partido en la vida de las personas, creando relatos y manipulando a las personas para que acaben creyendo y confiando en un mundo basado en una serie de principios que venden como sostenibles, pero que a la postre lo que hacen es convertirnos en más pobres, en menos libres y más enfrentados. Entonces, claro, si Elon Musk habla de virus woke, refiriéndose a los defensores de la Agenda 2030, ¿por qué no pensar que esos defensores de la Agenda 2030, que se van a reunir en Davos todos los años, inician a hablar de una enfermedad que puede amenazar su poder y la llamen X para hablar en código sobre esa contraideología representada por elementos libertarios, por exponientes libertarios como son Elon Musk y Javier Milley? ¿Por qué no? Yo quiero pensar eso. Y para finalizar, vamos a ese famoso lema de Davos, del no tendrás nada y serás feliz, que resume precisamente la filosofía, la ideología woke de la Agenda 2030 de los principales exponentes y defensores del foro de Davos, con el que quieren implantar un nuevo socialismo en el que los gobiernos, es decir, los estados, engordados en sus estructuras, se esmeran para darte lo que necesitas, en base a lo que ellos creen que tú necesitas, claramente, y haciendo que con el tiempo la propiedad privada desaparezca en pro de una propiedad compartida, algo que es de todos, y que permitirá a las personas ser más felices. Vamos, un comunismo 2.0 adaptado al nuevo milenio, en el que todo es un share, todo es un compartir, nada es del Estado, pero nada tampoco es tuyo, y si no es del Estado y si no es tuyo, ¿de quién es? Pues precisamente de esos lobbies económicos que hacen connivencia y tráfico de influencia con esos poderes políticos que crean las normas y las estructuras legales para que esto suceda en cada país. Con esto, los políticos se blindan la continuidad, la perpetuidad en el poder, y los grandes poderes económicos se garantizan monopolios, golosos monopolios, con los que vivir acolchadamente y seguir disfrutando de los servicios de esas damas de compañía, al menos una vez al año, en Davos. Opuesta a esta ideología está la ideología del libertarismo, la ideología de Javier Milley, de Elon Musk, en la que, según los cuales, los poderes económicos no deben de aliarse con los políticos, deben de seguir funcionando. El Estado debe de tener menos presencia, tanto en la vida de las empresas como en la vida de los poderes económicos. ¿Por qué? Porque la medida en la que el Estado regula para unos pocos poderes económicos impide que surjan nuevos poderes económicos que lleven a la civilización a un mayor progreso. Así que, frente al lema, no tendrás nada y serás feliz, se está iniciando a imponer una nueva ideología bajo el lema, ¡Viva la libertad, carajo! Si este vídeo te ha gustado, te invito a que le des a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal, suscríbete, porque seguiremos realizando el análisis filosófico y, ¿por qué no?, en algún momento dando perspectivas psicológicas para entender cómo rueda el mundo y cuáles son las motivaciones que llevan a los políticos, a las empresas, a las personas a comportarse de una manera o de otra. Con esto es todo, ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Muah!